En este relevo largo se instarán en el corto, capitaneadas las chicas por Belén Recio que tan sensacional la actuación tuvo en las pruebas individuales. Ahí tenemos a la representante de la República Checa, Jitka Bartonikova que es buscada por el realizador y evidentemente aquí hay que buscar a las búlgaras Fermín. Fueron las grandes dominadoras del 400 con Vania Stambolova metiendo a Dimitrova cuarta en la final de 400 y va a ser igual esta una final mano a mano como en la final individual, en la final por equipos... Rusia-Bulgaria puede ser y luego tendremos también de acompañantes o bien Alemania y esperemos que ponerla también. Pero la verdad que rusas y búlgaras en las pruebas de 400 sí que han sido dominadoras. Pero es que Alemania no tuvo a ninguna finalista en la final de 400 lisos ni en 400 vallas. Están un poquito, siempre en la cantera de buenas 400istas están un poquito de baja. Ahí está Gianni Meadows de Gran Bretaña. Correrá con Emma Dack, Lee McConnell y Marilyn Okoro. Por la República Txecca, Jitka Barton-Nikova con Elena Ruklova, Susana Bergrova y Susana Innova. Lituania con Edita Linguita, Yekaterina Sakovic, Aina Bala, Tequivite y Jurate Kudirkaite. Vaya trabalenguas. Bulgaria con Gachesca, Dimitrova, Kolarova y Netkova se guardan a Estambolova para la final. Alemania con Corina Fink, Anja Polmacher, Claudia Hoffman y Claudia Marks. Que sí que estuvo en la final de vallas, ahí me he equivocado, hubo una alemana en la final de vallas. Y Polonia con Prokopec, Setowska, Marta Kruset-Rosek y también la obstaculista Anna Jessien, que fue sexta en la final de 400 vallas. Aquí las favoritas, Bulgaria, Alemania. Tres pasan a la final de manera directa para acompañar a Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que se han clasificado. Francia con 3.30-0-0 está a la espera de saber qué hace la cuarta de esta ronda. El tartán mojado, ha llovido a lo largo de la mañana en esta penúltima jornada de competición de los europeos de Göteborg. No es tan peligroso el tartán mojado que el asfalto para las maratonianas. No. Pues se da la salida en esta segunda semifinal del 4 por 400, la primera vuelta, todas en su calle. Por la calle número 5 salió muy rápida la atleta búlgara, esa es Jenny Meadows, la atleta británica. Las británicas que tuvieron a Tasha Danvers-Smith en la final del 4 vallas y en el 4 lisos que tuvieron a Nicole Sanders. Las guardan si se meten para la final. Aquí tienen a Marilino Coro, que fue semifinalista de 400, va a correr la última aposta. Ha salido muy bien la británica que ya le ha tomado la compensación. La búlgara se ha hundido en los últimos 100 metros prácticamente. Es lo que tiene de duro el 400, salió muy rápido el primer 200 sin equilibrar las puertas. El segundo 200 lo puedes pagar, sobre todo el último 100 lo puedes pagar mucho. Mónica Gacheska que entregó muy tarde, entregaron primeras las polacas con Grasina Prokopec. Le dio el testigo a Evelina Setowska, van a la calle libre. Alemania que ha corrido muy bien este 100 por su calle. Anja Polmacher y a pesar de haber recibido por detrás de las polacas, Alemania ha ido a calle libre en primera posición. Las alemanas primeras, segunda posición para Polonia y cuatro países luchando por tres plazas directas. Por detrás intenta Lituania recuperar metros. Avanzando a la República Chevka, Bulgaria, Gran Bretaña, Polonia y Alemania la pelea. Está corriendo bien esta aposta ahora Mariana Dimitrova. Ha adelantado prácticamente al resto de competidoras. Vamos a ver Bulgaria dónde entrega. Toda está la limón, la alemana se ha hundido, es lo que pasa. Fermín, repartes mal. Polmacher salió muy rápida y entregó tarde a Hoffman. Y ahora lo que están haciendo entre Polaca y la Británica, de a ver quién coge en la calle, quién entra primero a la recta, eso se paga muchísimo en los últimos 100 metros. Ese esfuerzo que se hace para intentar que no te pasen. Unos por no pasar y otros para que no te pasen. Cuando se llegan los últimos 100 metros es como si estuvieses corriendo empujando una pared. Marta Schulz-Roz está corriendo por Polonia, intenta adelantarla en la curva ahora Lima Connell, de Gran Bretaña. No es Lima Connell, Lima Connell es Blanca. Pues ahí está pasando la alemana Claudia Hoffman, que ahora sí ha recuperado, efectivamente. No es Lima Connell, ahora la alemana va a entregar en primera posición, habrán cambiado. Y efectivamente es al revés, Marilino Coro ha corrido la tercera y se la da ahora a Lima Connell. Ahora sí está Lima Connell, gracias Gregorio, en pista. Y la pelea ahora, las polacas muy retrasadas con Anas Yesien. Corriendo por Bulgaria está Nedkova. Ahí está Lima Connell corriendo por Gran Bretaña. Y vamos a ver ahí por qué esa pelea por la primera y segunda plaza parece que va a estar muy clara. Con Claudia Marks, con la atleta de 400 vallas, que fue cuarta de la final ganada por Yeugenia Isakova. Por delante de Fanny Alquía y de Tetiana Tereschuk. Y la pelea por detrás, a ver si Anas Yesien, la de 400 metros obstáculos, 400 metros vallas, puede superar a Neikala Nedkova. Ahí va Lima Connell. Con Claudia Marks, primera y segunda. Cómodamente y efectivamente, Ana Yesien, la polaca que consigue la tercera plaza, mete a su país directamente a la final. Va a tener que esperar el tiempo Bulgaria. A ver si se la han jugado demasiado Bulgaria, no contando con... Le van a meter, pero no han contado con Dimitrova ni con Stambolova en series y... Cuidadín.